Vamos a hablar de los costos para el seguimiento de su embarazo y el tarto. Entonces, cuando va a ver un doctor por el seguimiento de su embarazo, tiene que pensar pagar entre 50 y 300 dólares cada vez que va a ver el doctor. Si tiene que ver un ginecólogo, que es un doctor especializado, se puede que tiene que pagar más, pero normalmente puede ir con un doctor de familia, solo un ginecólogo si su embarazo es de riesgo, tiene remelos, alta presión o otra razón que justifica ver a un especialista. Además, vas a tener que pagar por los costos de las pruebas de sangre y otros examen que se tiene que hacer por el seguimiento del embarazo. puede hacer estos examen en un CLC, en una clínica, en un laboratorio, también en un hospital. Y tiene que pagar adentro de 450 hasta 600 dólares. Para hacer todos esos exámenes y pruebas de sangre, el doctor le va a dar una receta. Vamos a hablar ahorita de las ecografías. Normalmente, en Quebec hay una ecografía que es más importante que las otras. Adentro de 20 a 22 semanas, que es el segundo trimestre de su embarazo, hay una ecografía para checar cómo es el bebé, su corazón y si todo va bien con el bebé. También necesita una receta para ir a hacer esta ecografía que le va a dar el doctor y tiene que pagar adentro de 150 hasta 200 dólares. Es posible que su doctor pregunta otra ecografía, antes de 20 semanas o después de 20 semanas. Puede hablar con el doctor para saber por qué pide otro examen, otra ecografía. Y también va a tener que llamar a la clínica de radiología para conocer el precio porque se puede como a 34, 32, 34 semanas que el precio es un poco más alto. Si su doctor pide ecografía cada vez que lo va a ver, por el seguimiento del embarazo, normalmente no es necesario y usted va a tener que pagar cada vez por este examen. Entonces puede pedir al doctor porque pide cada vez una ecografía. La ecografía no es una obligación, es una decisión de los papás. Muchos papás son muy felices de hacerla para ver el bebé, conocer el sexo, pero no es una obligación y hay muchos embarazos que va muy bien y que la mujer va a tener el bebé sin que la mujer hizo una ecografía. También hay que pagar por el doctor y por los exámenes y por la ecografía, tiene que pagar para abrir su dossier en una clínica. Normalmente, si va a la misma clínica cada vez, solo va a tener que pagar una vez entre 50 y 75 dólares. Entonces, si va siempre a la misma clínica, lo paga solo una vez, pero si cambia de clínica cada vez para ver un doctor en diferentes clínicas, van a tener que pagar cada vez en otra clínica para abrir su dossier. En Quebec, pueden hacer un seguimiento de embarazo con una partera. Una partera es un especialista de salud que puede ayudar usted por el seguimiento de su embarazo, por el parto y después del parto por la mujer y el bebé hasta 6 semanas después. Una partera es afiliada con una casa de nacimiento y la casa de nacimiento afiliada con un hospital. Entonces, vamos a hablar de los precios. Tiene que pagar por un depósito por el hospital y eso es solo en caso que durante el parto hay un problema y tiene que pasar por el hospital. Entonces, tiene que pagar antes del parto el depósito de $10,000 hasta $17,000 en caso y tiene que pagar por el seguimiento de la partera que es adentro de $3,500 hasta $3,700. Estos precios no incluyen las pruebas de sangre, los otros exámenes ni la eco que tiene que hacer por el seguimiento de su embarazo. Vamos a hablar del costo del parto. Primero, tiene que saber que todas las mujeres, también que no tiene seguro o no importa su estatuto aquí en Quebec, todas las mujeres pueden ir para el parto en un hospital, en el hospital que quiere. Si llaman en un hospital antes del parto para conocer los precios, muchos hospitales van a hablar de un depósito. Un depósito es dinero que usted tiene que pagar antes del parto y muchos hospitales van a pedir de $10,000 a $17,000. Tiene que pedir a la persona con quien está hablando qué es incluido en este depósito. Algunos hospitales pueden ofrecer un paquete. También tiene que preguntar a la persona qué es incluido en el paquete. Los costos de hospitalización incluyen el costo por el cuarto, los costos por los servicios de las enfermeras y todos los servicios que van a recibir durante el parto. Importante de entender que los precios son de las 12 de la noche hasta las 12 de la noche. Entonces, también que entran a las 10 de la mañana o a las 10 de la noche, van a tener que pagar por 24 horas y a las 12 empiezan de nuevo 24 horas. Entonces, si a la mañana después del parto, no tiene que irse rápido para no pagar más dinero porque pagan de todas maneras hasta las 12 de la noche. También tiene que pagar por el doctor que va a hacer el parto. El doctor es un profesional autónomo. Él pide su pago del gobierno. Entonces, es posible intentar negociar el precio del parto con el doctor, pero él no tiene que negociar. Tiene que saber que es importante hacer la negociación antes del parto porque después del parto es tarde. Usualmente, los precios por el doctor que hace el parto es de $500 hasta $1,200 dólares. Hay también los precios por el anestesiólogo, que es un especial, un doctor especialista que va a estar allá para reducir el dolor durante el parto. Eso no es un servicio de emergencia, es una decisión de la mujer si quiere o no. Es una inyección que va a recibir en la espalda y que usted va a estar despierta y puede hacer el parto, pero los dolores van a estar más soportables. El precio de un epidural es de $200 a $1,200 dólares. Los precios son muy diferentes de un hospital al otro. Todos los hospitales en Quebec que ofrecen el parto son de buena calidad. ¿Por qué los precios son tan diferentes? Lo importante es que los precios más altos son hospital especializado. No hay razón de ir en estos hospitales si su embarazo va bien o si no tiene remelos o problema. Y si hay un problema durante el parto, van a hacer el movimiento de un hospital al otro. Si no, pueden ir en un hospital que es un poco más barato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!